El Ministerio de Transportes publica la actualización de los observatorios de costes, precios y actividad del sector del transporte. Unos datos correspondientes al primer trimestre de 2021 que reflejan que la actividad en el sector se va recuperando, pero con un mayor incremento de los costes. En líneas generales, los motivos de este encarecimiento los encontramos en la subida del precio del gasolio y en una nueva disminución de los precios. El precio del gasolio aumentó un 7,7% durante el primer trimestre de este año, aunque si nos fijamos en el último año, la subida supera el 16%. El coste unitario por kilómetro recorrido para un vehículo articulado de carga general queda establecido en 1,09 euros, lo que supone un incremento medio de los costes por encima de un 2,4%, que se incrementa al 2,6 en el caso de un vehículo articulado frigorífico y un 0,9 en el caso de una furgoneta. Durante los tres primeros meses de 2021, la partida dedicada al combustible ha ganado peso en la estructura de costes y representa ya el 28% del total de los costes de explotación para un vehículo articulado de carga general, superado por la partida de personal y dietas, que representa casi un 35% del total. En este sentido, el gasolio ha sido la causa del 94% del incremento de los costes de explotación del transporte de mercancías. En lo que se refiere a los precios percibidos por las empresas transportistas, en el primer trimestre de 2021 se ha producido una nueva disminución, aunque leve, del 0,3%, pero se observa un incremento del 2,9 respecto al trimestre anterior para transportes de cortas distancias y del 0,7 para distancias superiores a 300 kilómetros. En cuanto a la actividad desarrollada, se constata una recuperación, aunque hay que tener en cuenta que el sector sufrió una importante disminución de la actividad en el mes de marzo del pasado año, coincidiendo con la declaración del estado de alarma debido a la pandemia. En tasas interanuales se produjo un incremento del 4,4% de la actividad en toneladas transportadas, siendo especialmente significativo el transporte internacional, con un 6,2%, seguido del transporte nacional de larga distancia, que creció un 4,3%.